Muy buenas carperos, pues nada, por petición de todos los que habéis contestado a la encuesta Cordegé en Instagram, habéis dejado un 92% que si queréis un vídeo diferente a lo de siempre así que nada, os voy a traer, de primera os voy a enseñar una cosa de click and feed y segundo os voy a enseñar lo que haría los dip y los atractivos de dip active o sea, de car más y de car bike así que nada, primero os voy a enseñar la nueva actualización que ha metido Click and Feed en su aplicación metemos en la aplicación y la actualización se llama Mi Diario es un apartado más donde tú te metes y te aparece un mapa ampliar donde quieras ir, nosotros vamos a ir a Toledo y donde tú hayas estado pescando, por ejemplo, hemos estado debajo de algún puente, por ejemplo aquí, el de venta de aire le damos es que hay ahí un más una flechita le damos al más y pone pulso en el mapa, donde tú quieras ir o donde hayas estado para marcarlo le pulsamos aquí pone desea añadir ubicación le damos que sí y te aparece jornada de pesca o rincón de pesca puedes darle donde quieras aquí podrías poner te dice si te pone que elijas un punto de pesca acceso al río o si es un parking, lo que quieras te pone tramo de Click and Feed más cercano Urban Session Cartajo y luego el título que tú le quieras poner a ese tramo de río porque lo que han marcado ha sido rincón de pesca si le damos a jornada de pesca te dice que le pongas un título te marca también que es el Urban Session Cartajo del río Tajo te marcan los datos hidrológicos, datos meteorológicos número de capturas que tú hayas cogido ese día o el día que hayas ido y observaciones en las que puedes poner con el cebo que te han picado lo que hayan tardado en picar si la carpa ha sido grande, ha sido pequeña, lo que quieras poner en este caso vamos a marcar que es una jornada de pesca le ponemos un título y ponemos que... yo que sé puente marcamos ahí como puente te deja poner 30 caracteres y en observaciones mini talla le damos ahí y dejamos que por defecto viene una captura le damos a añadir y es aquí abajo a la derecha y te aparece un papelito que es como si fuese el diario al haber elegido una jornada si tú en el caso de marcar una jornada lo marcas como rincón de pesca pues te aparecerá el anzuelito ese y se aprecia el anzuelito ese donde tú le das y te pone como ir o punto de pesca como tú la hayas llamado yo en ese caso le he puesto tirolina le damos a como ir y directamente te lleva al GPS así que nada volvemos a clic en fin y en el otro que se ha quedado como jornada de pesca le damos a ver jornada una vez que clicas en él ver jornada y te aparece lo que lo que tú has puesto anteriormente que quieres modificarlo pues le das a lo mejor a eliminar o cambiarlo de la mini talla lo que quieres esto te sirve para que veces que hayas ido que hayas pescado con muchas cosas te acuerdes fácilmente de lo que has pescado que no se te olvide cerramos y ahí lo tenéis si marcáis como jornada tendréis todo lo que habéis puesto y escrito para recordarlo y si es un rincón simplemente donde queráis ir lo marcáis y os quedará como un anzuelito que le podréis poner el nombre que queráis y os dejará ir hasta allí os llevará el mapa y os dejará ir ahí podéis ver los dos que he marcado tanto la jornada como el rincón es que se refleja todo lo de atrás todo el patio ahí lo tenéis tanto el rincón de pesca como la jornada de pesca así que nada espero que os sirva de gran ayuda la nueva actualización a mí me ha gustado bastante tiene un uso bastante bueno ya que puedes apuntar todo lo que quieras o a las zonas donde hayas ido que no sepas cómo volver a ir o zonas por las que entrar pues las apuntas ahí y directamente el mapa de click and fish te lleva eso lo podéis hacer en todo el tramo que queráis ahí lo tenéis así que nada la aplicación de click and fish tenéis el enlace para descargaros en la descripción del canal y nada si os queréis hasta el final del vídeo tendré una sorpresita para vosotros que os gustará bastante y de seguido vamos a empezar con el con las pruebas de los botes tenemos los de carbide son el de ajo puro esquid and krill y mantequilla butírica y de carmas tenemos el dip neón y el dip active de frutas aquí haremos las pruebas en el vasito este de agua empezaremos por estos que son los que menos manchan y terminaremos por estos intentaré grabarlo con esta cámara más de cerca para que podáis ver y apreciar bien como se queda y nada utilizaré esta bola de ajo puro en el palito clavar y nada vamos a encender esta cámara bueno pues principalmente vamos a utilizar este de de ajo puro son todos potenciadores de dolor huele bastante de dolor huele bastante fuerte vamos a a grabar ahí ahí se puede apreciar como como suelta como suelta el aroma es como si si sueltas aceite y este es el de ajo puro vamos a cerrarle que huele mucho de seguido vamos a utilizar el de mantequilla butírica este tiene un color más amarillento más chillón ahí lo tenéis son bastante caldosos pero se quedan bien bien impregnados tanto en la malla como en la bola lo metemos y hace lo mismo que el de ajo se va hacia el fondo hace como una película y tiene un color más más amarillento que se nota más en el agua pero simplemente es aroma tapamos vamos con el de titan krill este ya es más oscuro también huele bastante fuerte le movemos este es un poquillo más más espeso huele bastante mal y le metemos aquí y hace lo mismo que que el de ajo y mantequilla suelta desprende el aroma se ve más porque es un tono más oscuro pero al fin y al cabo hacen hacen lo mismo así que nada le volvemos a tapar os lo recuerdo por si a alguno le gusta alguno de ellos esto es ajo ajo puro esquitan krill y mantequilla butírica bueno seguimos por por los cebos de por los dip de de carmax vamos a empezar con el de con el dip a tip de fruta igual viene con una tapadera de seguridad para que no se vuelque y lo que hacemos es que cogemos y los polvoreamos en un vasito de estos allí hay mucha gente que moja la bola y la mete en el bote no se queda igual si lo haces así que si lo haces como lo estoy haciendo yo las polvoreas así se queda una película y mete en la bola y se quedaría envuelto en la bola no se si se aprecia y se quedaría así en el fondo poco a poco irá soltando es como como gelatinoso queda bien pegado no se no se suelta y es bastante atractivo tanto por por el color que queda pegado en los dedos tanto por el color como por el aroma y y que va desprendiendo poco a poco la el olor y el sabor así que nada y por último vamos a terminar con el con el deep neon este la verdad que de los que tengo es el más el más atractivo visualmente que que hay tiene un olor así como como alcohol y en el bote se ve se ve naranja no se si se apreciará así naranja marrón oscuro y esto simplemente con un poquito que mojéis un poquito simplemente aquí en el vaso incluso en el en el pantano en el río donde estéis con un poquito vale ya yo voy a mojar simplemente así esto lo podéis ver aquí ampliado lo que he mojado de la bola simplemente es una puntita de nada como podéis ver está la bola nada más que eso poquito y ahora amplía el vaso para que se vea fijaros bien lo que hace esto no sé si lo apreciaréis como va soltando en neón y esto es un vaso que lo estoy moviendo yo con la mano imaginaros en un pantano o incluso en un río que está todo el rato el agua en movimiento y esto solo con una gotita no podéis ver si lo muevo el color que coge esto no se va de la bola porque no se va hasta que no se desgasta es bastante espeso estáis viendo del color que se está poniendo el agua ¿verdad? y si mojásemos la volantera ya y sigue sin despegar ¿cómo se queda el agua? ¿se ve ahí mejor? todo esto es gracias a a la tienda de Arapaima Fishing que tenéis su enlace de la tienda igual en la descripción y nada hasta aquí el vídeo bueno y si habéis llegado hasta aquí os quiero enseñar una cosa una sorpresita que os tenía guardada gracias a Click & Fix y nada son tres códigos promocionales de la parte premium de la aplicación que los voy a sortear a las personas que me sigan en Twitter y el sorteo va a ser muy simple son tres uno para cada persona y quiero que a todo el mundo que me siga que me cuente una anécdota de lo que le haya pasado en pescando a lo que sea y las tres más graciosas se llevará a cada persona un código promocional de Click & Fix así que nada espero que os haya gustado suscribiros en el botón rojo darle a la campanita para que cada vez que subo un vídeo os lo notifique en YouTube y nada seguirme en mis redes sociales espero que os haya gustado hasta la próxima adiós